Música Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza Se acabó la espera, ahora te llevamos la nueva pizza 3 pisos por 7,95 Con Yagoba Arrasate, Yagoba, casi más que preguntarte Quiero que hables y que digas lo que sientes ahora mismo después del gran partido del equipo, la victoria Bueno, mucha felicidad, yo creo que hoy hemos rozado la perfección, hemos hecho un grandísimo partido Y creo que la victoria es muy militoria y a la vez yo creo que justa Habéis hecho pequeño al Barcelona que casi no ha tenido opciones de gol Bueno, sabemos como es el Barcelona y tampoco necesita mucho para hacerte gol Pero creo que el primer tiempo ya estaba siendo bueno y al descanso yo creo que merecíamos ir por delante Pero la duda esa que teníamos de que a ver si íbamos a aguantar haciendo lo mismo, digamos Apretándoles arriba y manteniendo todo eso el segundo tiempo Y el equipo, yo creo que se ha vaciado, ha hecho las cosas bien, incluso ha hecho un mejor segundo tiempo Y bueno, yo creo que es muy meritorio lo que hemos hecho hoy Encima, después del primer gol, el Barça ha empatado enseguida, podía el equipo venirse abajo Pero la segunda parte la ha acabado con una ocasión de Carlos que casi ha marcado del 2-1 El comienzo de la segunda parte ha sido tremendo Sí, yo creo que el equipo en todo momento ha creído en lo que estaba haciendo Sabíamos que enfrente teníamos un gran rival Pero bueno, yo creo que el equipo estaba con muchísima confianza Sabiendo lo que tenía que hacer y muy consciente de sus posibilidades Entonces, bueno, el gol de ellos tampoco nos ha hecho mucho daño Porque hemos terminado muy bien el primer tiempo Y luego con el segundo gol pues todo ha sido más fácil Yaguba, llevas muchos partidos en la Noeta Muchas noches importantes Con la afición tal y como ha estado Pero lo de hoy, no sé si de dentro se ha notado especial Porque ha sido realmente para marcar Sí, por suerte estamos viviendo muchas noches históricas Pero lo de hoy es verdad que por el rival que era Por el partido que era, por el ambiente Y sobre todo por el partido que ha hecho el equipo Pues bueno, yo creo que lo recordaremos durante mucho tiempo